hola qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo bueno espero se encuentren muy bien saludos a todos bueno y ahora vamos a realizar una gata hidráulica o elevador hidráulico bueno y como materiales vamos a necesitar lo siguiente entre los materiales tenemos baja lengua dos jeringas de 10 chinches indicadores manguera flexible pistola de silicona silicona varilla de turpán o madera lápiz tijera por la de caupín plumón negro bueno lo primero que tenemos que tener la baja lengua paletas gruesas que es lo que vamos a realizar lo siguiente nuestra paleta hemos marcado en el punto 7.5 que es la mitad en el centro vamos a hacer un pequeño cuero con estos chinches de esta forma así que lo que vamos a realizar justo en la parte del centro vamos a introducirlo con el otro alcalde para que así podamos perforar a la vez dos paletas bueno ahí tenemos bueno una vez que ya hemos tenido que hemos armado los tres primeros así de esta forma lo siguiente que vamos a comenzar lo vamos a comenzar a unir de qué forma con estos chinches vamos a ponernos en esta posición en la misma forma vamos a colocar en este otro extremo bueno ya hemos colocado estos dos chinches miren miren como de que forma bueno ya hemos realizado el primero como lo movemos ahora en la parte de atrás para que quede más seguro que vamos a colocar hemos cortado los cartoncitos hemos colocado vamos a colocar en esta parte vamos pegando una vez pegado colocado los cartoncitos con la silicona vamos pegando vamos pegando vamos pegando bueno terminando de pegar ya hemos terminado de pegar así de la misma manera vamos a realizar otra igual a esto bueno aquí tenemos ya los dos lo siguiente que vamos a realizar bueno ya tenemos los dos de esta forma lo siguiente en una base de cartón veintitrés por treinta que es lo que vamos a realizar vamos a hacer lo siguiente bueno lo que vamos a realizar hemos cortado tres varitas en la madera o tulpan las varillas hemos medido 10.5 menos tres que es lo que vamos a realizar vamos a pegar van a ir en esta posición vamos a pegarlo bueno ya lo hemos pegado lo siguiente vamos a pegar en esta parte si luego de haberlo pegado para asegurarlo mejor como un chinche lo hemos asegurado de la misma forma vamos a asegurarlo en los otros lados bueno una vez pegado en los tres lados así más o menos nos está quedando esto tiene que funcionar así esa es su función lo siguiente lo siguiente que vamos a realizar vamos a colocarlo en este centro bueno aparte tenemos que tener un pedazo de cartón más flexible hemos cortado dos tiritas que nos van a servir como soportes de nuestra gata lo vamos a colocar en esta posición y esto lo vamos a pegar en este lado en este lado o sea silicona bueno ya lo pegamos ahora hemos cortado una paleta lo vamos a colocar acá en esta posición en esta posición 6 tiras 6 cartoncitos las cuales lo van a servir como unos soportes lo vamos a pegar vamos a continuar con la manguera flexible de 20 centímetros de 20 centímetros que es lo que vamos a realizar vamos a introducir a la jeringa y vamos a succionar un poco de agua bueno hemos echado agua reconectamos lo siguiente en otro extremo de la manguerita vamos a colocar en otra jeringa la jeringa tiene que estar en esta posición así bueno luego de haberlo conectado vamos a ver vamos a mostrar a ver como funciona al momento que nosotros impulsamos estamos impulsando y nuestra gata hidráulica si funciona ahora la continuación que es lo que vamos a realizar vamos a colocar una base en la parte de acá arriba que hemos medido 13 y medio por 17 hemos separado 2.5 en esta parte vamos a hacer un doblez de que forma con la regla con ayuda de la regla doblamos un poquito el cartón de esta forma y así para que nos sirva como una plataforma bueno lo hemos hecho también lo hemos hecho silicona en esta parte donde va a ir pegado luego de haberlo pegado así lo siguiente vamos a hacer la demostración de su funcionamiento lo vamos a colocar en esta posición y y y ahora se Si te gustó el video te invito a que te suscribas, lo compartas con tus amigos y me regales algún comentario para así poder seguir subiendo más contenido. Nos vemos en nuestro próximo video. Bendiciones. ¡Gracias!